Hola Morros, el día de hoy traemos al señor Mandanda Mandanda, me parece que es así Está bastante bien porque la plantilla que estaba utilizando para Puchampions Necesitaba sí o sí un portero francés Y estaba utilizando a un jugador de la Ligue 1 Pero es una mejora el hecho de tener este jugador Es un jugador alto, 185 5 de movimientos hables es irrelevante 3 de pie débil para un portero es irrelevante No vamos a tener ningún problema con él El jugador tiene una muy buena nacionalidad Puede conectar con diferentes jugadores Odivo, Varane, Mangala Hay muchos jugadores con los cuales se pueden utilizar Entonces con respecto a los detalles de atributos Realmente todo está por arriba del 85 Obviamente excepción de la velocidad Pero el jugador se ve bastante bien, no está mal Quedaría 92, 92, 90 Ah no, es aquí 84, eso está abajo Pero quedaría 89, 94 de reflejos 63 de aceleración y 47 de sprint Y el jugador quedaría 93 de colocación Voy a utilizarlo de manera normal No le voy a poner ninguna química de momento Voy a jugar con él Y vamos a ver qué tal nos va Ok morros, uno de los problemas Que siempre vamos a tener al hacer reviews defensivos Es que tenemos que ver Que quedar mal en el juego Para poder decir si vale la pena o no hacerlo Entonces voy a tratar de jugar dos o tres partidos De todos modos necesito jugar Division Rivals Para acceder a FUT Champions Y voy a jugar la mayor cantidad de partidos que pueda Pero voy a recopilar las jugadas que se llegan a hacer No voy a enfocarme tanto en Voy a enfocar más en ganar Pero si se puede sacar algo del jugador Adelante Buena parada con los pies Me he dado cuenta que No sé si fue con el último parche Que agregaron ciertas cosas Ahí como cubrir el primer paro Pero que los jugadores ocupan O al menos los que yo he visto ocupan más los pies Pero bueno La primera salvada estuvo bien La segunda es ya de cajón No va a ser complicado parar esas Ok Bueno, bueno La definición estuvo bien Ahí no le puedo pedir dar al jugador Porque el jugador está cubriendo su poste Y obviamente un tiro cruzado es complicado Ok, ahí Ok, no dejo la repetición Pero Recalco El jugador hace su chamba Al cubrir su poste Me gustaría que hubiera parado eso Sí, pero El jugador Pues es que son porteros A veces funcionan A veces menos No Esa característica que tienen ciertos jugadores De aventarse hacia donde No tiran los jugadores Es asqueroso O sea Como ¿Por qué te avientas hacia el...? Bueno Pero bueno Es como están programados todos 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 Los porteros Algunos Sí llegan a ser Las salvadas De manera correcta Pero pues ya Es dependiendo De la programación Y la animación De los De los De los porteros No El jugador 랍 Deativos Amén. Ok morros, ¿qué pienso acerca del señor Mandanda? El jugador tiene características que no me gustan, por ejemplo rasgos del jugador no tiene, o sea el jugador como tal no va no va a realizar actividades como por ejemplo salir de la portería no es muy agresivo, el jugador no sale a menos que tú se lo pidas si son de esos jugadores que les encanta mantenerse en la parte de atrás y que el portero no salga de manera innecesaria este jugador es bueno para eso lo que sí no tiene el jugador es pues ningún otro trade, o sea realmente no, por ejemplo, es muy pasivo, por ejemplo cuando hay un centro no sale, cuando hacen un pase filtrado, a menos que sea manual, el jugador no sale, entonces es muy pasivo, en esa parte hay gente que le pueda agradar, hay gente que no, pero fuera de eso creo que no, el hecho de que tenga 5 de pie débil es irrelevante, había un chico hace tiempo que estaba en youtube que hacía reviews de... hacía un... 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 este... un... en su equipo tenía jugadores que todos tenían 5 de skills, entonces jugaba con ellos y el jugador era muy bueno haciendo skills y todo eso, movimientos hábiles, pero fuera de eso realmente no creo que aporte nada más, es un jugador promedio, es un jugador genérico, lo que sí tiene el trade que sí tiene es de que es muy pasivo, ese es el único detalle, entonces recalco, no creo que sea un mal jugador, por lo que están pidiendo por... para una carta 88 la verdad es que es bastante accesible, yo estaba utilizando esta plantilla o una plantilla similar para FUT Champions como esta y estaba utilizando un jugador de la... un jugador francés de la... de la... de la League One, obviamente no tenía Mangala, tenía a... Varane, pero creo que el jugador no aporta nada más, o sea, no aporta nada excepcional al... 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 al equipo, recalco, sí vi muy marcado eso que no tiene... no sale y cuando sale y le pegan al balón siempre se tira hacia el lado contrario hacia donde... hacia donde le... le... le pegan al balón, pero ya claro, ese ya es un asunto ya más de cómo están programados los porteros, ¿vale? pero fuera de eso, para la media que es, para el jugador que es, pues está bastante accesible, en caso de que no lo llegaran a ocupar podrían... podrían darlo en algún SBC y un M888, la verdad es que está bastante, bastante accesible. Pero es todo chicos, muchas gracias por ver el vídeo, perdón si fue un poquito extraño, pero... no han dado bien... y... no me siento tan, 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 tan platicador como antes, entonces... creo que... creo que vale la pena, para un jugador de este estilo, vale la pena. Entonces, sería todo chicos, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.